chicos estos eran los rotuladores para poner nombre esta mochila hermosa de un perrito hermoso con todo y bien bonito en carrito de este año tengo que llevar en carrito aunque no quiera bueno así es no voy a mostrar tienes tres separadores como se diga tiene esta cosita vienen ya veritos vienen de todo me encanta este perrito que viene colgado voy a dejar tiene esto esto tiene tres bolsillos 1 2 3 y es grande me gusta y a mi mamá me encantó y después la cartuchera que el mismo pero en 3d tiene dos compartimientos y son de gomitas las cositas así que bien bonita la cosa la mochila y la cartuchera es de la marca crezco que las muestro por si las necesitan comprar de la calidad de crezco está y bueno chicas no me van a ver mi cara así que le digo chao y nos vemos en el próximo vídeo y aquí abajito bueno chao bueno chao bueno chao bueno chao bueno chao bueno chao